Yo tengo una muñeca de boca chiquita que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor Yo tengo una muñeca trigueña y bonita que tiene unos ojos que saben mirarme con loca pasión Yo tengo una muñeca que ríe y su risa Es canto que aleja mi melancolía y me mata el dolor Yo tengo una muñeca de boca chiquita que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor Yo tengo una muñeca de boca chiquita Yo tengo una muñeca de boca chiquita que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor Yo tengo una muñeca trigueña y bonita que tiene unos ojos que saben mirarme con loca pasión Yo tengo una muñeca que ríe y su risa Es canto que aleja mi melancolía y me mata el dolor Yo tengo una muñeca de boca chiquita que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi cielo, mi amor Mi cielo, mi amor Mi cielo, mi amor Mi cielo, mi amor